y acercarnos cada vez más a él por medio de su escritura. Y yo creo que usted me acompaña nunca a capítulo 4, versículo 18, 16 al 18, disculpe. Lucas capítulo 4, del 16 al 18. Cuando lo tiene me dicen amén. ¿Ya lo tienen todos? ¿Los que están ahí atrás? Amén, amén, amén. Cuando graban esos videos, la gente piensa que la iglesia está vacía. Porque aquí hay tres, cuatro cosas. Pero la gente está atrás para que sepan. Y va a tener que hacer, comprar esas camaritas que se muevan de aquí. Esa panorámica. O la ponemos de allá para acá o algo así. Gloria a Dios. ¿Ya lo tienen? Amén. ¿Cuál es la cosa que me ayudan, no? Sí. ¿Ok? Le dé los lentes y trae la letra. ¿Por qué? Gloria a Dios. Dice así la palabra del Señor. Vino a Nazaret donde había sido criado y entró en el día sábado en la sinagoga y conforme a su costumbre y se levantó a leer y le fue dado, le fue dado. Él no lo escogió, no lo escogió, no lo escogió, no lo escogió, porque no me voy a poder explicar eso, que en la sinagoga hay como un orden, se lee el libro tal y se lee todo ese libro durante todo el mes o el tiempo que se tome y se lee esa escritura. Entonces, le tocó, le fue, entienda esto porque para mí es muy importante que usted quiera que no hay casualidad en el Señor, sino que esto estaba preparado de antes más. Le fue dado a leer y se levantó a leer y le fue dado el libro del profeta Isaías. Abriendo el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí. Por cuanto me ha ungido para dar las nuevas a los pobres, me ha enviado para sanar, para sanar a los quebrantados de corazón, para predicar libertad a los cautivos y a los ciegos vista para poner en libertad a los quebrantados. El libro que él abrió está encumenado en Isaías 61, donde dice prácticamente lo mismo, Isaías 61, 1. El Espíritu del Espíritu del Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido Jehová y me ha enviado a predicar las cuerdas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados, a publicar libertad a los cautivos y a los presos a apertura de cárcel. Padre, te damos gracias Señor por tu palabra, te damos gracias por lo que vas a hacer, te damos gracias por lo que vas a hacer en cada corazón, en cada mente, en cada vida Señor, sé Señor y confío que salirán transformados y renovados de este lugar. Lo que él vino a hacer, he titulado este tema de esta manera porque entendemos que en Dios no hay casualidades, él llega ese día a la sinagoga, él es Dios, él entiende todo, él sabe todo y le entrega en ese momento el libro de cumplimiento de lo que él vendría a ser. Y usted, wow, wow. Usted se imagina que usted llega a un lugar y le dicen a usted, hoy es el día de su promoción. Y usted dice, wow, a usted lo toma por sorpresa, porque usted dice, yo no sabía que me iban a promover en el trabajo, yo no sabía que me iban a condecorar hoy, pero él sí sabía lo que venía a hacer, Él sabía cuál era su misión, pero él llega a la sinagoga ese día y le entregan el libro de Isaías y él lo lee y está hablando de él mismo. Yo vine a qué? A libertar a los quebrantados, apertura de cárcel, vine a sanar a los que están enfermos. Él vino a un cumplimiento de la palabra. No hay casualidad. Él llegó ese día y ese día se leyó ese libro y él lo traba a cumplimiento. El espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar las buenas nuevas a los pobres. ¿Y cuál es la buena nueva? La palabra. ¿Y qué es la palabra? Vine a la libertad, al cautivo. Vine también, fui enviado. ¿Para qué? Para los quebrantados de corazón, los que están pasando por situaciones. A ellos yo he venido. Y vine también a predicar libertad a los cautivos. La palabra de Dios trae libertad a nuestra vida porque por medio de él se cumple la libertad. Dice la palabra que vino a dar la vista a los ciegos, que también vino a libertad a los quebrantados. Todos los que estaban enfermos, todos los que estaban pasando por situación, yo he venido a dar cumplimiento. Pero la pregunta que nos debemos hacer el día de hoy, muchos en la antigüedad creyeron a esa palabra. Y de eso quiero rescatar algunos nombres en la Biblia como el ciego Bartimeo. Quiero rescatar algunos nombres como la mujer del flujo de sangre. Quiero rescatar otro nombre como la mujer que estaba encorvada. Quiero rescatar otro nombre como la hija de Gairo. Quiero rescatar como el leproso que estaba lleno de llagas. Quiero rescatar a estas personas porque ellos entendieron. Yo no sé si estaban allí, yo dudo mucho, pero la palabra del Señor se regaba. Dice que se oía de él en todas las regiones. Yo quiero creer y quiero pensar que esta palabra que él leyó en público en la sinagoga, muchos la estaban escuchando. Pero aquellos que no la escucharon, otros fueron y anunciaron esa palabra y dijeron, hay uno que vino a libertad, hay uno que vino a sanar, hay uno que vino a hacer por su pueblo y a darle lo que estaban necesitando. Yo quiero creer que Bartimeo el Ciego, hijo de Bartimeo, ese día no fue un día de casualidad. Porque había los lugares donde los ciegos iban, las plazas, las sinagogas. Ellos se ubicaban en puntos estratégicos en los mercados porque allí la gente podía darle una limosna o hacer misericordia con ellos. Pero dice que éste estaba junto al camino. ¿Me siguen? Este hombre se ubicó en un punto estratégico. ¿Y por qué se sale de la ciudad y se ubica fuera de la ciudad? Porque él de repente había escuchado que Jesús pasaría por ahí. No lo dice la Biblia, pero creo que lo cree él. Él toma su lecho y se va a ese punto. O sea, que me indica que él estaba esperando algo. Todavía no se han conectado. Él leyó que vino a dar libertad. Hemos leído que vino a sanar. Hemos leído que vino a dar vista a los ciegos. Entonces yo quiero creer que este ciego escuchó el rumor que había uno que vendría a dar libertad. El problema de hoy en día es que la iglesia no ha entendido que el mismo milagro que ocurrió hace muchos años, hoy también puede ocurrir, hoy también puede ocurrir, hoy también puede ocurrir. Porque no hemos comprendido que la misma palabra que recibieron ellos, hoy la recibe la iglesia de Jesucristo el camino y cada corazón que está en este lugar. No lo hace para mí, no lo hace para el Señor. Para entender esto no es importante iglesia, porque muchas veces tenemos esa necesidad de que Dios haga algo por nosotros, de que Dios haga algo por nosotros. Y en su palabra dice que él vino a eso. Él vino a darte libertad del pecado. Él vino a darte la libertad de cualquier enfermedad que pueda estar padeciendo. Él vino a ayudarte a eso mismo, iglesia. Estos hombres de la antigüedad creyeron en esa palabra. Había multitud que seguía Jesús, pero no todos recibieron milagros. Yo quiero que usted entienda algo hoy. No venga a la iglesia solamente por venir. Venga a la iglesia esperando que Jesús, que el Señor haga algo por usted. Es necesario creerlo. Este se ubicó a un punto estratégico y cuando el maestro comenzó a pasar, él comenzó, hijo de David, ten misericordia de mí. Había mucha gente, no mencionó Pedro, no mencionó Juan, no mencionó Mateo, no dijo Jesús. Y comenzó a clamar a Abraham vos, iglesia. Y dice que ya había pasado. Y la gente le decía, cállate. Pues yo te digo a ti, no te calles, iglesia. Clama más fuerte. Es tiempo de creer que Jesús puede hacer por nosotros. Andas adelantado porque quieres. Andas enfermo porque quieres. Andas ciego espiritual porque quieres. Pero este hombre clamó y dijo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y clamó y la gente le dice, cállate. Que ya el maestro se fue, ya no te escucha. Pero él deteniéndose. Le dijo, dígale que venga. Y todos dijeron, ¿ten ánimo? ¿Te llama? Ah, qué bueno, ah, después que me dicen que me callen. Importante. Dicen que él soltando su lecho. El lecho significa, o lo que él cargaba encima, lo identificaba como ciego. Identificaba que él lo usaba para romparse de las noches. Era su utensilio más valioso como ciego. ¿Me siguen? ¿Ustedes han visto algunos que están sin vista que andan con él? Bueno, esa, esa manta, eso que se lo cubría. Lo identificaba él que era una persona que no era vidente. ¿Usted me sigue, iglesia? Él dice, arrojando. Hay que arrojar, hermano, y decir al Señor. Amigos, yo no vuelvo atrás ni ni lo para atrás. Yo estoy claro. Tengo la fe y la confianza de que él lo puede hacer. Él no se fue con su lecho. Dice, arrojándolo. Fue donde él. ¿Y qué le preguntaron? ¿Qué le preguntó Jesús? Hoy el Señor te pregunta, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Qué necesitas, iglesia? ¿Qué necesitas hoy? Pero tienes que tener un elemento en cuenta que se llama fe. Arrojándola. Yo no sé qué tienes que arrojar hoy a un lado. Y quitártelo de encima que te causa un peso. O que te impide que puedas recibir lo que Dios tiene para ti. Arrojando el hecho, dice la palabra del Señor. Se fue hacia él. Dice, ¿qué quieres que haga? ¿Y qué dijo él? Que recobre. Prestan atención a la palabra. La palabra recobrar. Significa algo que había perdido. O sea, que él no nació así. Él quedó ciego. Hay muchas cosas que hemos ido perdiendo en nuestro caminar, en nuestro andar, nuestra vitalidad física. Ahora andamos atentados por el tiempo. Ahora me duele el pie. Ahora andamos atentados de mi corazón. Pues, el Señor te dice hoy. ¿Qué quieres recobrar hoy? ¿Qué necesitas que yo te dé hoy? ¿Qué necesitas que yo haga por ti? ¿Usted se imagina que ese ciego se hubiera parado ahí? ¿Sabes qué? Lo pensé mejor. Dame un millón. Dame un milloncito, tú sabes, ¿ah? Que de repente me encuentro un doctorcito de esos que me ponen uno de esos ojo mío, Nico. No. Él no pidió eso. Él le dijo, que recobre la vida. ¿Qué tienes que recobrar hoy, Iglesia? No sé si tú fue amenguado. No sé si tu persistencia amenguado. No sé si te sientes triste. No sé si estás abatido. No sé si estás preocupado. Pero Dios puede restablecer la paz en ti. Dios puede darte lo que tú necesitas. Pero hay que saber pedir, Iglesia. Pedimos, pero pedimos más para vuestro derecha. Este hombre dijo que recobre la vista. Y enseguida se le fue dado. Ya no andaba ciego. Ahora me he ido. Ya no caminaba con la ayuda de nadie. Ahora camino con lo que el Señor hizo por mí. Así también podemos recatar a la muerte el flujo de sangre. Dice que esta mujer tenía 12 años. Lo había gastado todo. A veces vamos a médicos. Vamos a estos. Y vamos a los otros. Y no hay respuesta de nada. Porque hay cosas que solamente las puede hacer el que fue recitado en Isaías 61 y que también fue recitado también en la escritura. Él se para y se le dice a la gente. Vengo a hacer esto por ustedes. A darle libertad. A darle sanidad. A darle vista. Yo soy el que soy. Aquí vive para ustedes. Quiero imaginarme la gente escuchando. Y como buen panameño le decimos nosotros. No voy a decir ni mexicano ni otro. Le voy a decir panameño. Se corrió el rumor. ¿Sabes yo? Y ahí hay uno que sale. Dice que se corría la voz por todos los lugares. De todo lo que él hacía. Mi pregunta que me hago hoy. ¿Por qué la iglesia a veces sigue quebrantada? Porque algunos no reciben su sanidad. Porque algunos no reciben el bienestar de haber creído en el Dios. Porque todos lo pueden. Porque antes le resultaba a ellos. Y porque ahora no resulta. ¿Será que la incredulidad y la duda nos han llegado a nuestra mente? ¿Será que somos tan incrédulos que no podemos creer que Dios lo puede hacer? ¿Sabe un día estuve predicando en Costa Rica? Y yo no lo sabía. A mí una señora en silla de ruedas. Tampoco sabía el tiempo. Primera vez que llegué a esa iglesia. Y yo le decía al Señor. Hoy Señor. Yo quiero que tú hagas milagros en medio de esa predica. Y comencé a predicar. Y hablé de sanidad. Y hablé de los milagros. Perdón. Me voy por el camino viejo. Perdón de lo que van a ver en transmisión. Y estuve allí. Prediqué. Subé. Y comencé a orar. Quiero orar por lo que quiere ser sano hoy. Y me arrebato en fe. Y comienzo a orar por lo que quiere ser sano en el nombre de Jesús. Y de repente. Se paró una ancianita. Ramp de la silla de ruedas. Y yo digo que todo el mundo comenzó a poner por un lado y para el otro. Y se separó de la señora. Y comenzó a caminar la señora a la va a Dios. Y la gente me iba. Y la gente miraba. Y yo atonto porque me hizo así. Y yo hice así para atrás. Cuando me están diciendo. Y se acercan a mí. Pastor. Pastor. Ella tenía 10 años en silla de ruedas. No se podía parar. Sus columnas. No. Estaban movidas. No. No tenía movilidad. Y esa señora se levantó. De esa silla de ruedas. Y comenzó a caminar la va. Y yo dije. Wow. Ocurrió un milagro. A veces no creemos que Dios lo puede hacer. Pero cuando un corazón cree. Como esta jovencita que en estos días creyó. Y digo. Aquí se paró. Y puso y extendió su mano. Y digo. Yo necesito un milagro financiero. La iglesia los vio y ha vido con sus manos aquí. Yo le dije. Yo no. De repente no tengo el dinero para dártelo. Porque no sé si Rocha. El patro se viste bien. Debe tener algo de. Papá. Una universidad no tengo mi hija. Yo en mi mente. Pero yo conozco a alguien. Pero yo conozco a alguien. Y yo le dije. En el nombre de Jesús. Lo que viniste a buscar. Recibelo. Y no pasó una hora. No pasó ni siquiera. Al día siguiente. El mismo día. Fue a la computadora. Y le dieron una beca completa. Para su estudio universitario. ¿Y quién hace eso? Solo lo hace Dios. Lo que necesita. Corazones. Que le crea. Seamos. Tenemos que volver a la inocencia espiritual. Se ha caoperizado el corazón de no creer. A veces. Necesitamos. Yo digo. Estar en situaciones demasiado caóticas. Para que pueda ocurrir. Lo que no creemos. Que Dios puede hacer cosas. Tan sencillas como estas. Usted piensa que hay respuesta. Decirle. Inmovió. Mándenle la respuesta a esta muchacha. ¿Quién le va a mandar respuesta a esta muchacha? Y fue en la noche. Pero ella tenía algo que se llama. Fe. Creyó. Que él. Lo podía hacer. ¿Qué preguntaba Jesús a veces a menudo? ¿Crees? ¿Qué le decía a la gente? ¿Crees? ¿Crees solamente? ¿Ay no? ¿Qué pensó el de Dante? Le llegaron por la noticia. Barón. Tu hija murió. ¿Qué haces aquí? No molestes. Escucha esto. No molestes más al maestro. Tú no molestas al Señor. No, hermano. Tú no le molestas. Él está complacido de que vayas a él. Amén. Sí. Ay, no. Ya no molestes más al maestro. Tu hija. Se fue para más allá. Y el hombre. Yo me imagino, ah. ¿Qué hago? No, pero es que yo vi. Yo observé en mi necesidad. Mamá, que vi a una mujer que declaró que tenía 12 años de flujo de sangre y recitó esto. He gastado todo. Fui a México cuanto todo tenía y nadie me pudo ayudar. Pero tan solo creí, tuve fe, que si tocar el borde de tu manto sería sana. Y lo toqué. Y dice, su poder salió de mí. ¿Cómo así? Maestro, ¿todo te aprieta? Alguien me ha tocado. Maestro, ¿todo te aprieta? ¿Cómo qué? Usted se imagina la multitud. Todo el mundo ahí, tocándolo. Tocándolo, tocándolo, tocándolo. ¿Quién sabe qué? Si es verdad que a mi hueso dice que Dios. Y la gente lo tocaba. Y lo tocaba. Y lo tocaba. Y lo tocaba. ¿Y sabe lo que me sorprende? Que solo una tocó con fe. Amén. A veces le falta a la iglesia a tocar con fe. Amén. Que la incredulidad se vaya. Que la duda se vaya. Y comencemos a tocar con fe. En estos días, dije, estamos orando. Y le dije, Dios va a enviar multitudes. Vamos a multitudes. Esto se va a quedar corto. No sé si la iglesia lo creyó. Yo lo creí. Amén. Amén. Luis Salah, sí. De quien del Zambí. ¿Cuántos sacaremos? De Ashville, ¿cuántos sacaremos? Mi vecino. Ese me califica. Pues te tengo respuesta. Para lo que a ti, tú descalificas. Para Dios, califica. Simplemente tienes que te, ay, papá y preso. Todo lo que te descalifica. Hoy hablaste de la tradición judía. No podía tocar a ningún judío. Porque tenía flujo de sangre. No lo podía hacer. Pero ella se atrevió. Tu fe debe llevarte a atreverte. A creer que lo puede hacer. Ella se atrevió y dice. Alguien me ha tocado. Y los discípulos. Todos te aprietan. Toca como esa mujer. Agárralo como esa mujer. Aferrarte como esa mujer. Y te asegura iglesia. Que se cumplirá la palabra que fue dicha en Isaías. Y que también fue recitada en el próximo capítulo. Que él mismo habló. Vine a sanar a los quebrantados. Vine a haber libertado preso. Vine a hacer la obra que me fue encomendada. Ahora tienes tú que creer que se haga en tu vida. Y Gairo murió. Pero siempre necesitamos algo de parte de Dios. Pues Dios hoy te está hablando. En esa voz. Yo soy un instrumento del Señor. En esa voz que te dice hoy. Cuando el maestro dice que volviándose. Le digo que. ¿Qué le dijo el maestro a Jairo? No, no, no. Eso se lo dijo cuando estaba ya llegando a la casa. Ya se me adelantó el capítulo. Vamos a agobinar el casero. Volvamos. ¿Qué le digo? Cree solamente. Le voy a regalar el mayor ser. Cree solamente. ¿Qué le digo? ¿Le voy a regalar el mayor ser. ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? Stay by the day. ¿Qué le digo? Cree solamente. Cree solamente. Cree solamente. hay un solo requisito porque si no me han dicho tienes que hacer esto creer solamente cuando tú crees de verdad ocurre lo maravilloso de Dios creer solamente tienes que hacer y dice el teario le sirio ahora vamos a tu casa ¿saben por qué no vemos los milagros? porque obviamos esa parte del diccionario lingüístico que adentro biblioteco de la Biblia y lo borramos de nuestra mente y de nuestro corazón que se llama creer lo único que necesita es creer porque dice la palabra de Dios no José Lucero no el pastor Cheo dice al que cree no, no, no al que cree al que cree no hay imposibilidad para Dios cuando la llave que entra se llama llave que abre el milagro cuando usted va a su casa usted sabe cuál es ya la llave que abre la puerta nadie tiene que decir los niños conocen cuál es la llave que abre esa a veces llegamos muy oscuras yo estoy y está Mayden papi esa no es la llave yo estoy tratando porque se parece me sigue en la Biblia existe una chave que te abre al milagro dice que el que tiene fe con un grano de mostaza y le dijera eso quítate de ahí y no dudaré y no dudaré en su corazón le será hecho y sabe cuál es el hombre el espíritu que anda diambulando por ahí la duda no la deuda la duda y hablo con un corazón sincero en algún tiempo yo caminé predicando hablando la palabra pero a veces venía la otra todos pasamos por ese proceso pero hoy en día hace muchos años atrás yo camino con convicción y creyente he visto situaciones pero también he visto que Dios me ha sacado de ellas porque no dudo que lo pueda hacer y sabe cuál es el problema de hoy en día que la duda se ha apoderado del mundo el temor se ha apoderado del mundo pero si le digo en su palabra que estaría todos los días con nosotros yo creo en esa palabra y no dudo que está conmigo aún en mi enfermedad aún en mi situación aún en mi economía él está conmigo la llave que abre para que tu resultado llegue a ti y lo que espera llegue a ti se llama creer solamente creer te lleva a tener fe había una mujer informada nunca capítulo 13 versículo 16 te voy a dar algo que te va a estremecer que si lo recibes en el espíritu hoy vas a ser bendecido por medio de tu fe dice la palabra en luca capítulo 13 verso 16 13 13 16 y esta hija de abrá a la que satanás había atado atado por no debía de ser desatada de esta ligadura en el día sábado y le explico esto esta mujer tenía 18 años encorvada usted ha visto esas mujeres encorvadas así indica que era una mujer adulta refiere la palabra esta mujer no dice joven o niña porque en la biblia te refiere la niña ha muerto el joven le fue devuelto a su madre la de la viuda de Nahí que salió y se conmovió estoy hablando biblia para que entienda lo que cada palabra significa esta mujer que por 18 años por 18 que o sea que ella no estuvo encorvada pero por 18 años estuvo atada por el enemigo hay cosas que no fueron permitidas por Dios si son permitidas por Dios pero el diablo la ha hecho dice la tenía que atada en día de reposo no se podía hacer nada nada pero como es el señor del día de reposo y como es el que puede hacerlo todo el dijo no es gusto le dijo algo Dios rompe protocolo por ti Dios rompe protocolo por ti lo que los médicos dijeron que no se podía el rompe el protocolo lo que muchos dictaminaron que no te levantaría el rompe el protocolo que serías un bebedor todavía no el rompe el protocolo porque él es el señor de señores él irrumpe donde nadie lo llama porque él es el que es él irrumpe el protocolo dice no es justo que esta mujer reciba su sanidad ahora le digo algo la gente vio a esta mujer así porque la gente camina así los que están encorvados usted se imagina que el señor le soltó la ligadura voy a decir algo poderoso ella como que habrá hecho imposible chequeen ese milagro se lo voy a traer 3D en esta época se enderezó te digo algo más poderoso Dios te debo pase no se quede todos son bienvenidos sabe lo que ocurrió que Dios vamos a esperar que aquí la gente envía mucho son ricos todo el mundo se le dijo guau este nuevo si yo le estoy diciendo que Dios está enviando gente que nadie me está creciendo yo solo creo solamente yo solo creo esta mujer estaba encorvada y entre el señor le suelto la ligadura y esa mujer se enderezó Dios te restituye Dios te sana Dios te devuelve el valor que tú tienes no sé quién te lo quitó no sé quién te golpeó no sé qué ocurrió en tu vida quién te hizo sufrir qué te pasó qué te ocurrió por qué quedaste por qué pasó esto pero si tú crees solamente tú verás la mano de Dios moverse a tu favor lo que hombre no vio eso Dios viene preparado para sus hijos hay cosas sublimes y maravillosas que pueden ocurrir si hay fe si hay fe no caminemos como aquellos hombres y yo siempre tomo por ejemplo la multitud por qué todos no recibieron los milagros que para qué los seguían para qué sigues a Jesús cuál es tu invención sé que queremos ser salvos pero hay una palabra que vino a sanar a los que estaban en dolencia a los que estaban quebrantados de corazón los que estaban ciegos los que estaban pasando por situación a eso también vino por eso que le puse el título a eso también vino y hoy la iglesia lo recibe porque necesita corazones que le crean Dios te saca de cualquiera de cualquier situación Dios te saca de cualquier posición Dios te saca y te lo puedo decir con autoridad ahí podemos ver aquí en el oposo de los 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 no 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 yo soy muy aquí la gente como me quieren como no me quieren así va por eso ecuatoras el tan de vacilo aquí llega el italiano aquí tenemos italiano para que sea cubano panameno venezolano mexicano guatemalteco también hay ay Dios mío y cuando yo veo italiano le digo no estaba pena pero en particularidad porque la gente se acercaba a Jesús sea accesible a la gente no pongas barrera en él no había barreras todo el mundo se le podía acercar esta mujer se atrevió a acercarse porque no había barreras él nos puso no que porque tú eres así ¿me diga Tobis? yo soy medio no sé Morfeo, Morfeo no, esa es verdad yo vacilo al barro vengan y me encuentran así Dios te ama tal como eres no te digas a ti mismo que no eres merecedor de lo que puede hacer por ti él puede sanarte él puede libertarte él puede hacer maravillas por ti pero debes creer en tu corazón que no puede hacer iglesia él no tiene distinción porque acabo de mencionar aquí hay italianos, mexicanos, panameños, guatemaltecos, venezolanos y hay salvadoreños hay de todo como el Botica Botica es la farmacia para él todos somos iguales él no tiene limitación así como la del fuego de sangre así como Jairo que es uno de los principales él no le importó él dice no, yo voy a quemar la solución yo voy a Dios que puede hacer por mí Bartimeo el ciego un hombre rechazado de la sociedad por ser ciego él no le importó y fue Jesús un leproso quiero ser limpio si quiere puede hacerlo y sabe que le contestó Jesús quiero hoy el Señor quiere hacer por ti hoy el Señor quiere darte lo que has perdido ¿qué has perdido? que tienes que recobrar tu dignidad él te la devuelve si necesitas que Dios ha dejado de tu cuerpo hoy no sabe pero tienes que confiar y creer que la incredulidad y la duda se deshaga de ti y creer que lo puede hacer alguien me ha tocado toque como esta mujer calame como Bartimeo y deseen ser limpio como el leproso solamente hay que anhelarme y desearlo y el Señor lo puede hacer no caminemos como una iglesia derrotada en medio de aflicción en medio de situación en medio de lo que puede estar ocurriendo caminemos como una iglesia que cree que veremos la gloria de Dios y el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha unido para dar buenas nuevas a los pobres no se dirige solamente literalmente a los pobres de dinero a veces andamos pobres de fe andamos pobres de amor no amamos un corazón endurecido pues Él vino a darte las buenas nuevas me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón cuánto han sido quebrantados cuánto han sufrido aquí o cuánto tienen una congoja por dentro hay vengo años que no veo en mi país y a veces te entras con una congoja y decís ¿cuándo me dejo a mi madre? pues hoy el Señor te alivia eso porque no solo te sana te da esperanza de días mejores te da esperanza que veremos cosas nuevas te da esperanza de que Él hará contigo ese es al Dios que yo le sigo al que todo lo puede en este día vengo a mi madre y le dije yo creo que te veré nuevamente mi madre está avanzando en edad y ella es la persona que no dice su condición año pasado perdí a mi papá ella no dice su condición ¿qué madre le dice que está enferma? no sé si la una de ustedes le dice y si está en otro país ¿y cómo tú estás madre? yo tú me bien hijo yo madre y esa cosa no, no, no es un refriadito eso no está ¿y de verdad que está bien? ¿no? 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 yo le pido a Dios volverla a ver yo le digo Dios permíteme volver a ver permíteme verla estar con ella porque ella hizo algo por mí que muchas hoy no hacen ella se atrevió a tenerme y yo quiero volver a ver a la que ha permitido que yo le predique a ustedes y yo salí de mi país para hacer una visión de Dios pero también he dejado esto y a veces me entra la congoja pero él dice que él me aliviaría eso y él me da la esperanza él me da esa fe de que yo la volvería a ver y si no le he dicho madre manténganse en los caminos ahí está congregándose en la iglesia de un amigo mío pastor y ahí está buscando de Dios como siempre lo ha hecho y se dijo ya no voy a creer pandemia voy a irme a la iglesia voy a ir a la iglesia aunque tenga miedo voy a ir a la iglesia y ahí está yendo a la iglesia y dice y sabe que me dijo ella y si no nos vemos aquí nos vemos allá esa es la clase de fe que necesitamos aunque quisiera verla esa es la clase de fe que necesitamos y me quebrando porque Dios nos da un corazón de amor porque él de lo que vino a dar también fue amor a la humanidad si está pasando una situación él lo puede hacer por ti él puede sanarte él puede libertarte él puede hacer lo que tú necesitas todos necesitamos algo de Dios no me venga que no necesita todos necesitamos que haga algo por nosotros aunque sea algo pequeño piensen tranquilo para muchos no ha sido fácil y Dios puso eso en mi corazón pero tenemos algo que no se nos puede quitar cree solamente y el creer no da varón esperanza Dios arregla lo que tenga que arreglar lo que quiere en papel es pídanlo amén aleluya pídanlo que quiere que haga por ti te pregunta de hoy pídanlo con fe no es para cualquier cosa queremos también tener esos momentos de gratitud pídanlo hay que imposible meta sus papeles hay que no tenga temor porque Dios que hizo milagros ayer hoy también lo puede hacer y me lo que tú necesites y lo puede hacer con ti hoy quiere inyectarte fe para este momento he llegado wow oíste su voz dice el señor para este momento he llegado mi esposa solidaria conmigo ella suya americana ella puede viajar cuando quiera pero sabe que dijo ella yo no viajo sin mi familia yo no viajo sin yo si yo estoy pidiendo a Dios yo también quiero que ella vaya tenemos que creer tenemos que tener fe en el rico Dios me está traiendo los panameños yo creo que me traigo hermano la fe vuelve de un tanto es un dicho pero dice que al que cree todo no es posible usted cree hoy Dios está hablando a ti hoy tú crees hoy lo que tú necesitas puede ser para qué voy a molestar a Dios con una promoción si necesita eso si todo una de aumento pídelo pídelo no tú no todavía pídelo mígalo pídelo el trabajo conmigo también el aumento el trabajo no haría río por el señor pídelo que él va a bendecir para que se te pueda dar no hay nada imposible para Dios y para eso vino él para eso vino él él vino para hacer respuesta para ti en medio de tu necesidad en medio de tu situación él es respuesta para ti él es mi respuesta él es tu respuesta para ti porque en él podemos sentar con con diá Dios gracias te doy señor por tus palabras gracias te doy señor por esta persona hoy no podemos quedarte de ti con un corazón humillado entre tu presencia creemos señor que tú eres el dios que todo lo puede que no hay imposible para ti no hay nada señor no hay nada imposible tú eres el creador de los cielos de la tierra tú eres el creador de las estrellas del infinito de todo señor cuánto existe tú eres el creador una sola palabra tuya señor y se hace solamente un solo gesto tuyo y se hace señor queremos ser hoy tan solo como esa mujer si alguno de ellos se atreve tan solo como esa mujer no solo como el rubro de sangre sino también como aquella mujer que digo señor a unos perrillos comete la migaja que cae de la mesa de sus amos y digo oh mujer grande es tu fe mire esto hermano simplemente hablarle a Dios con sinceridad abriendo el corazón y diciéndole señor necesito que hagas esto por mí hermano hoy abro el paréntesis en el nombre de Jesús así como leyó ese libro aquel día hoy se lo leí y se lo recito a ustedes hoy he venido a hacer por ustedes lo que fui enviado hoy es el día que debe pedir haga su petición delante de Dios no tenga temor cualquiera petición que tenga hágasela al señor hoy voy a dar unos minutos para que usted hable con Dios un saludo un saludo un saludo ¡Gracias!